Hola a todos gente, aquí seguimos Recordamos En el último capítulo conseguí hacerme el equipito Más o menos crema para Para ir a hacer el segundo gimnasio Pokémon Tengo dos Magnemite Uno al 10, el otro al 11 Un Growlithe que lleva un objeto Llevo un objeto, no se que objeto llevo, algo llevo, a ver Vaya Zafre Bueno, tenía un objeto, tenemos el Snivy nivel 16 Un LX nivel 13 Que se llama hijo puta Pestazo A nivel 12 Vamos a ver Las habilidades Bueno, da igual Da igual Un O poner... Entonces ya voy a ir directamente a Matthew Muscle A ver si no me equivoco... Está para aquí debajo No Pa' allí no Pues pa' aquí Aquí está La papelera está vacía Muy mal Muy mal A ver qué Pokémon tiene este, tío Lo que decía el viejete de fuera Decía que eran todos tipo veneno Y que me recomendaba, pues Que consiguiera un Manevi Voy a empezar usando el Manevi nivel 10 Ah, perfecto No, menos mal que usé placaje Pues sí, tenías razón Con un Manevi te pasas esto volando Super Sónico Bomba Sónica, Super Sónico no Un Toffee, seguí luchando No sé si dejar que me lo mate Total, tampoco voy a volver a usar el Manevi Enigma Volveré a cambiar el Manevi Por otro Pokémon y ya está No quiero subirlo a un nivel ni nada No puedes subirlo en un combate Ya, me lo voy a cargar Chao ¿Qué pasa, Calvoqueco? No puedes ganarme o qué Vení y pega A saber qué es eso El Pokémon raro es Yo le mando una bomba a Sónica Después ¡No! Hijo puta con dos exclamaciones Adelante, hijoputa 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 Y ahora por el líder ¿Qué? Ozora está evolucionando No puede ser Hostia puta que coño es Servine Hiedra Solo tiene dos Pokémon Con un Kofi O sea, es que se lo podrían currar un poco más Yo que sé Ya, muchachos Solo pienso en ganarte Y eso me llena la energía La llave es tu Envenenada Super pasión, hijoputa Super pasión, hijoputa Vamos, perro malo Perro malo Venga No cambio porque no sé ni lo que es Hostia puta que está el 18 Carga tóxica Ah, me mata Me mata Dios, pero ¿cómo puede quitar tanto? ¿Cómo va a quitar tanto? Dos niveles de golpe Ahí, ahí Más tres ataques especial Más dos PS Increíble 24 ataques especial Por eso saca tanto Vamos Segunda medalla Forma de Con forma de gusano morado Coru sano Carga tóxica Carga tóxica Carga tóxica Coru sina When Cerca Va, vámonos pa' pocketwood ¡Gracias! Fácil, fácil. Como me había preparado, fácil. Insignia paseante. Evolución incipiente. Pues está bien. Nada, me había preparado perfectamente para ganar este combate. Pero imposible, pero imposible. No ganar. ¡Era imposible! Está yendo medio lento ahora. A ver. Metemos a este, sepa allí. Este es nivel 11. Más nemito. Este no es. Está bien. No es verdad. No, no. No, no. No, no, no. No. No, no. Aquí hay que ganar. Si, que no. Nueve. ¿Esto qué es? ¡Ey! ¡Aquí estoy! ¡Hola Olita Querubín! Mi nombre es Wood, encantadísimo. Así que tú eres Pipo, ¿no? Pues no te lo vas a creer, pero estabas siendo el tema de nuestra conversación. Quiero... Tengo que necesito más tiempo para poder explicártelo todo con permiso. ¡Ahora dónde! ¡Ahora es Duguera, mi hija! ¡Nya! ¡Nya! ¡Ahora es Duguera, mi hija! ¡Ahora es Duguera, mi hija! ¡Ahora es Duguera, mi hija! ¡Ahora es Duguera! ¡Ahora es Duguera! La película del Capitán Juncomán contra el cuarentón justiciero Esa es cuando aparece el héroe Riolumán La película del Capitán Bueno me estoy tragando una puta película de Pokémon Supuestamente en el juego Pokémon Esto es increíble Increíble Es de un golpe Es de un golpe de la película de Pokémon Cate que pierde el héroe, la sala de cine y tal, los subtítulos. Funcoman, en los mejores cines. Dí que sí, hombre, que es la vida sin desafíos personales, hombre. Dí que sí, hombre, que es la vida sin desafíos personales, hombre. El estudio cinematográfico. Chiquito pastel, mi hermano. Chiquito pastel, mi hermano. Chiquito pastel, mi hermano. Bueno, pues supongo que será este, el de la perillita Espera, déjame ver qué dice el pollo esto otra vez Que me decía con quién hablar para grabar Ay, que está en la entrada, debe de ser el rubito de aquí Está esta, ¿ves? Venga, vamos a rober la película Rodando Y aquí, hijos de puta, que me van a poner perdiendo otra vez La misma combinación del... es que vamos, se lo curran más poco que... Río Lugoi, soy Río Lugoi, te vas a arrepentir Que te lo crees tú Ya, hace un golpe ahí El riolo ese tiene puño de hielo No sé si subirla, que yo lo tengo capturado Quiero ver la película en el cine, claro Adiós, adiós Adiós, adiós Gracias por ver el video. 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 Aplaudan, aplaudan. Gracias por ver el video. Las pelis de Pipo son las mejores. Agua fresca, yo... No, refresco, refresco es el que recupera 50 de vida. El agua fresca recupera 50 de vida. Y el agua fresca, 80 de vida. Y el refresco 60. Y la poción 20. Nada, me voy a comprar un... Nada, me voy a comprar un bajarte refresco. Toma. Perfecto. Perfecto. Nada más. A ver si me duran bastante y tal. A ver si me duran bastante y tal. Son baratas... Recuperan mucho. Así que son perfectas. Y seguramente no puedes comprarlo en cualquier sitio. Y seguramente no puedes comprarlo en cualquier sitio. En cualquier tienda Pokémon ni en cualquier centro Pokémon. Y nos vemos. Bueno pues nada. Espero que os haya gustado este capítulo. Suscríbanse Denle a like Nos vemos en el próximo capítulo Adiós